Prisa de la mañana Que baja del pico blanco Verde follaje que visten Los cerros de Escazú Un rayito de sol Que vesta muy tenue los campos Y el arroyito que vierte Alegre su manto de tul En la tierra los bueyes Y aradosas en la faena Y al calor del fogón Se queman todas las penas El aroma café Invade todas las casitas Humildes casitas de adobe Pintadas de blanco y azul Escazú Tierra de bellos paisajes Pueblo trabajador Honesto campesino Cuna de tradición Carreta y bollera en sus calles Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino Escazú Escazú Tierra de bellos paisajes Pueblo trabajador Honesto campesino Cuna de tradición Carreta y bollera en sus calles Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino Y en sus atardeceres Se ha picado de sol marrón Nace en el claro oscuro Lugareña imaginación Mitos y leyendas Que llenan el corazón De desasosiego Y azorada emoción Mitos y leyendas Que llenan el corazón De desasosiego Y azorada emoción Escazú Tierra de bellos paisajes Pueblo trabajador Honesto campesino Cuna de tradición Carreta y bollera en sus calles Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino Escazú Tierra de bellos paisajes Pueblo trabajador Honesto campesino Cuna de tradición Carreta y bollera en sus calles Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino Ha esculpido en el mármol Del tiempo su destino ¡Haz, ha esculpido en el mármol! ¡Haz, ha esculpido en el mármol! ¡Haz, ha esculpido en el mármol! ¡Gracias!